Música Soy un lactobacilo y te voy a contar Que pides de alimentos, me podrás encontrar Soy un lactobacilo, un perpetro lacto sin igual Soy un lactobacilo, me encanta la lactosa Me encuentras en la leche, enlazando las hojas Soy un lactobacilo, un pequeño bicho singular Música Soy un lactobacilo, una bacteria amiga A los bichitos, para los destruir a tu barriga Soy un lactobacilo, toda mujer eres destina Soy un lactobacilo, mejor de lo que piensas Te devuelvo la humor, activo tus demuestras Soy un lactobacilo, un fermento que te va a cantar Soy un lactobacilo, un perpetro asombroso, que el salón yo protejo Soy muy prevencioso, soy un lactobacilo, un fermentador profesional Soy un lactobacilo y me voy a tirar, un litro de leche me voy a fermentar Soy un lactobacilo, un fermento lactobacional Soy un lactobacilo Soy un lactobacilo